El 4 de julio siempre aflora el espíritu más patriótico en Estados Unidos y más de un famoso no ha dudado en compartir su orgullo a través de las redes sociales. Una de las primeras en demostrarlo, como no podía ser de otra forma, ha sido Heidi Klum. La modelo alemana vive este día como una americana más y ha posado así de sensual a orillas del mar. Cindy Crawford ha recurrido al pasado para celebrar el 4 de julio. La top ha rescatado una portada que protagonizó hace nueve años en la que luce con orgullo un jersey con los colores de su país. En la misma línea se encuentra Mariah Carey, que demostrando una vez más lo orgullosa que esta de sus curvas, no ha dudado en dejarse fotografiar con este mini bikini. Pero los hay más originales, como la joven actriz Vanessa Hutchins, que ha mostrado al mundo una manicura de lo más patriótica. Más convencional ha sido Naomi Campbell, que simplemente ha compartido una instantánea de una bandera americana ondeando. En definitiva, mil y una maneras de recordar al mundo que se trata de una fecha especial para Estados Unidos y, como tal, no podía faltar el tradicional castillo de fuegos artificiales, que seguro no se perdió el presidente estadounidense Barack Obama. Luciendo un atuendo más informal de lo que nos tiene acostumbrados, el mandatario y su mujer, Michelle Obama, celebraron la fecha dirigiéndose al pueblo estadounidense desde la Casa Blanca. Seguro que, bien sea de una manera o de otra, los famosos de Hollywood no han desaprovechado la ocasión para celebrarlo por todo lo alto.